Música El ver esa Venezuela que está allí siempre pendiente de todo lo que se presenta aquí en la estancia que es un sitio hermoso que nos pertenece a todos los venezolanos Mira, es algo que te marca y que realmente te dice que el trabajo no ha sido en vano que el trabajo ha sido hermoso y que ha dado su fruto porque allí tenemos una Venezuela ávida y con ganas puede disfrutar de todo lo que es esa música de Venezuela Música He visto por aquí transcurrir múltiples agrupaciones y también ensambles y también cantantes en su individualidad, instrumentistas Música Música Bueno y siempre la orden y gracias a la estancia por siempre abrieron las puertas para nosotros expresar lo que podemos hacer por el fortalecimiento de este país desde el punto de vista cultural y musical Música 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 Música